¡Hola cuerpos serranos! El vídeo de hoy me hace muchísima ilusión grabarlo Y es que, no sé si os pasa a vosotras, pero yo estoy todo el tiempo con prisa Y me las tengo que andar manejando continuamente Para poder continuar el día Así que se me había ocurrido hacer este vídeo Para compartir con vosotras Los truquitos pequeños que yo utilizo Por si os pudieran servir de ayuda Avanzar en vuestro día de forma más rápida Y aprovechar mucho mejor el tiempo para otras cosas Este vídeo solo vamos a agradecer a la gama de Flores Delicadas de L'Oreal Me enviaron un producto que me parece una pasada Y que también puede reducir vuestro horario de acciones rutinarias Sobre todo al final de la jornada Así que, ¡quedaos hasta el final! El primer truquito, y esto me pasa siempre, lo hago casi a diario La mayoría de las veces ya sabéis que no me maquillo Pero si voy a salir de casa, pues muchas veces me quedo dormida Pero quiero salir con buena cara Y eso lo consigo en menos de tres minutos con tres productos Ya sabéis que suelo tener el maquillaje en una zona de paso como el salón Para reducir también el tiempo y poder salir a la calle lo antes posible Y en estos casos siempre tengo por encima de la mesa una BB Cream Una barra de labios roja y también un rimel Si ya te has lavado la cara, te has duchado La BB Cream es muy buen remedio Es como un dos, tres en uno Es una crema, tiene protección, tiene un poquito de color Yo suelo echar de hecho un poquitín más igual en la zona de las ojeras Para ir más rápido Lo extiendo todo muy bien Y ahora paso al labial rojo El labial rojo sirve para tres cosas Uno, te lo puedes echar en los labios Que ya sabéis que da muy buen color a la cara Después lo que siempre hago lo utilizo como colorete Además al ser en crema dura muchísimo más tiempo Se queda casi todo el día ahí Y después otra cosita que podéis hacer es Coger un poquitín de los labios Y posarlos sobre los parpados para darles un poquito más de color Finalizo con un rimel Y en nada y menos es que estoy pitando por la puerta de casa Otra de las cosas que me suele pasar a menudo Es que cuando me pongo la ropa digo Madre mía que ha pasado Que está todo arrugaísimo Bueno pues en esos casos Yo lo que suelo es irme directa a coger el secador O una plancha de pelo Pero casi siempre suele ser un secador Y con el secador yo me plancho la ropa Así tal cual La tengo puesta Me lo paso con el aire caliente En nada y menos se caen todas las arrugas Y bueno pues es la opción más rápida Para la que no le haya dado tiempo a planchar O a la que no le guste planchar como a mí Y ahora os voy a contar una cosita que yo siempre tengo Y que casi nunca deshago Y es que para cambiar de bolso a bolso Porque dependiendo de cómo vaya vestida Utilizo un bolso u otro Siempre tengo preparado un neceser El mío es de Victoria's Secret Me lo regaló mi hermana Pero anteriormente también tenía otro muy parecido Y en ese neceser pues guardo las llaves El móvil Y todo lo que me va a hacer falta durante el día También suelo tener una barrita de labios roja Así cuando llega la hora de salir pitando por la puerta Puedo cambiarlo de una mochila a un bolso Meterlo en el bolso que quiera Suele tener mi neceser un tamaño estándar Y ya estoy lista O sea no tengo que ir haciendo bolso Ni ir metiendo de una en una las cosas Dentro de lo que me quiera poner Y otra pequeña cosa es que cuando sé que también Se están acercando esos días Pues suelo meter un kit de emergencia Dentro de mi neceser Que consta de un salva-slip Y algunos ibuprofenos Nolotil Algunos medicamentos así de emergencia Por si me duele la barriga Y estos días en los que estoy acelerada Que no me da la vida para nada Tengo que coger el coche y tal Hago una cosa que creo que es muy importante Y es encender la radio Escucharla tranquilamente Cantar un poco Relajarme Creo que es una manera también de Estar contigo misma un poquito más tranquila Aunque sean 5-10 minutos de coche O de transporte público No sé, que cuando llegues al sitio Como que no vayas tan acelerada ¿No? Sino que vayas un poquito más tranquila Igual la mayoría de gente Solemos hacerlo Pero hay que tomárselo Yo creo que con tranquilidad ¿No? Cuando vas Si acaso con alguien en el coche Pues escuchar la música La radio relajadamente No enfurruñarte No ir con prisas Y disfrutar de ese paseíto De esos minutos Yo aseguro de verdad Que eso funciona Y hace que incluso el karma Llegue y todo el día Sea un poquito más estupendo Otro truquito que suelo utilizar mucho Son las listas de tareas Si tengo que estudiar Si tengo que trabajar Da igual Siempre llevo un cuaderno conmigo Y todos los días Tomo nota De todas aquellas cosas Que quiero hacer durante el día ¿Para qué? Pues para focalizarme Y para ir al grano Aprovechar mucho más el tiempo No estar dándole vueltas A lo que tengo que hacer Lo suelo hacer todas las mañanas Pongo una lista Y conforme voy terminando mis tareas Voy terminando las cositas Voy poniendo un stick O voy tachando Eso te da una sensación De bienestar De verdad Increíble Y aprovechas muchísimo más el tiempo Porque te vas focalizando En la lista Y vas Pues aprovechando mucho más el día Y decidme Si alguna No se os ha olvidado Comer Tomaros la fruta O lo que sea Por estar Pues eso Focalizada en el trabajo A mi es muy común que me pase Entonces Yo lo que hago es utilizar Las alarmas del móvil Si podéis comentar en Youtube Pues igual Tenéis cuenta de Google Por tanto podéis utilizar Google Calendar Pero es que lo bueno que tiene Es que los recordatorios Son notas que pongas en el móvil Con un horario en concreto Te lo recuerda Y te salta en forma de alarma Así no te olvidas de nada Yo por ejemplo lo hago Para ir al médico O para recordarme Eso Si me tengo que tomar una fruta O si tengo que parar a comer O incluso No se Si tenéis que ir a recoger A los niños Pues igual os sirve también Que os avise de media horilla antes Para ir previendo El tiempo que necesitáis Y cuando ya llega a una casa Que está tan reventa Que ya no puede más Que tiene que quitarse el maquillaje Madre mía Que horror Sabéis que a mi me encanta Cuidarme la piel Pero de veras Que hay noches Que yo me acostaría Con el maquillaje puesto Bueno pues en vez de estar Que si con el desmaquillante De ojos De labios El de la cara Después el gel Después tónico Existe un bálsamo Que derrite el maquillaje Es como una crema Un bálsamo Que ha inventado L'Oreal Y que forma parte De su gama de flores delicadas Entre los que tienen Muchos más productos Como leches limpiadoras Tónicos Es una gama De desmaquillaje Pero es que este producto En concreto Es la leche En serio Si estáis en algún momento Perezosas Y no deseáis Utilizar las toallitas Porque son muy antiguas Antihigiénicas Ya sabéis que yo estoy En contra de las toallitas En serio Este bálsamo es Increíble Te lo echas en la cara Así un pegotón Empiezas a removerlo Todo lo puedes echar Por los ojos Por los labios Va removiendo 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 Y lo único Que hay que hacer Aparte de Remover muy bien El maquillaje Que ya veréis Como va desapareciendo Es aclararlo con agua Sin algodón Sin esponjita Sin nada Lo aclaras con agua Te secas con una toalla Y la piel se queda Desmaquillada Limpia Se queda nutrida También Porque hidrata Vamos en serio Yo le doy un 10 Y lo mejor de todo Es que claro No pica nada Es apta para pieles sensibles Y es un truco estupendo Para eso Si tenéis sueño Estáis deseando Iros a la cama Y no tenéis más ganas De que si andar Para arriba y para abajo Desmaquillando Desmaquillando Con varios productos Otro truquito Que preveo yo Antes de acostarme Aunque esté reventada De verdad Yo sé que eso es un goñazo Chicas Pero es preparar La ropa Del día siguiente ¿Cómo lo hago Para reducir el tiempo? Bueno pues Cojo ¿Qué es lo que me voy a poner? Unos pantalones Una camisa Lo que sea El sujetador Las bragas Todo Absolutamente Todo lo coloco En una percha Y lo pongo Justo detrás De la puerta Para levantarme Tener la mano Ponérmelo Y salir pitando Los zapatos Los suelo colocar En el suelo Justo debajo De la percha Y así Ni tengo que ir A otro cuarto Ni a otro armario Lo tengo todo a mano Me levanto Lo veo Me lo pongo Y nos vamos a la calle Y otro truquito Con respecto al pelo Que me habéis preguntado Un montón Que como me dura Tantos días Liso Y sobre todo Ahora en verano Que se aterriza el pelo Bueno pues Este tipo de gomillas Que son las que yo uso Me la habéis visto Ya un montón de veces Las tengo en la mesa De noche Y las utilizo Para dormir Lo que hago Es echar todo el cabello Hacia adelante Hago una cola alta Y muy floja Le doy solamente Un par de vueltas Y tal cual Me tumbo en la cama ¿Para qué sirve esto? Bueno primero Para amanecer Con un poquito de volumen En el pelo Y que no se chafe Durmiendo Y por otro lado Para que no se nos pegue El cabello Al cuerpo No se engrase No se rice Y no esté rozando Nuestro cuerpo Sino que esté Por encima De la almohada Para tocarlo Lo menos posible Y que se ensucie Lo mínimo posible Al día siguiente Amaneces con un poquito Más de volumen En el cabello Y de medios a puntas Pues no se suele alterar Así que bueno Si no os queréis peinar Por las mañanas Como yo Esto es lo que yo hago Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicas Espero que os haya gustado Un montón Estos truquitos Muy realistas Que yo hago en casa Cuando tengo que salir huyendo Contando vosotras Que hacéis Cuando vais con prisas Cuáles son vuestros truquitos Creo que al final En el hábito Está la gracia En tener estas cosas En la cabeza Y convertirlas En costumbre Para aprovechar Muchísimo más El día Y disfrutar De cada momento Más que nada En el mundo El tiempo es oro Si es que no paramos De decirlo Por cierto Que el vestido De lunares Que llevo Tan precioso Con un volante Por todo el bajo Lo podéis ver En sin tallas Os dejo Enlace por aquí Contadme cositas Que sabéis Que me encanta Leeros Dadle un like Muy grande Si os ha gustado Este vídeo Os mando Un beso enorme Y que siempre 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 Por favor Lleguéis los labios De rojos Chao Chau Chau